Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un pollo a la inglesa de Mamani. Los ingredientes que vamos a utilizar son salsa catsup, mostaza, salsa inglesa, salsa 57, salsa Maggi, polvo de curry y un pollo entero. La receta completa la puedes encontrar en la descripción del vídeo. Bueno y vamos a empezar. Se mezclan todos los ingredientes. Se unta la salsa sobre el pollo. Se mete al horno a 350 grados Fahrenheit o 175 centígrados, tapado durante una hora 20 minutos aproximadamente, o hasta que se sienta suave la carne. 15 minutos antes de terminar el tiempo de horneado, se destapa el traste para que se dore la salsa. Y aquí está listo el pollo a la inglesa de Mamani. Mamani era la abuela de mi esposo y ella me enseñó a hacer esta receta, por eso hoy la recuerdo con su nombre. Si te gustó la receta dale like y suscríbete a mi canal. También te invito a visitar mi página web www.cocinarygozar.com Y recuerda, hoy es un buen día para cocinar y gozar.